Muy buenos días, familias, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Pues mire, qué felicidad la que se siente el estar reunido nuevamente y darle gracias a Dios por otro día más de vida que Dios nos ha permitido de estar compartiendo con todos los amigos que tengo acá frente a mí y los que están frente a la pantalla de su televisor. Bienvenidos amigos, ahí estamos nuevamente para llevar esas alegrías, ese entretenimiento con ustedes. Por aquí me acompaña el amigo Estuardo, Mincho Chacho, como ustedes ya lo conocen, a Caro, como ustedes ya la conocen también. También tenemos a Karen, buenos días Karen, y por ahí también a la chilosita, ¿verdad? Y después, Juanito, presente, por favor. La corropia manglerada. Colombiana es. La diana la colombiana. Y sabor a la crema. Y sabor a la crema. Y luego después, sigamos pues, Juanito. Tenemos nada más también a Chilipillo en palo seco. A Holga. Llega la respectiva defensa. Juanito. También aquí a Pelito Grande. Juanito, no se vio que llegó la respectiva defensa. Sí, a tirar el Power iba en la boca. Sigamos pues. Tenemos a Verano Seco. Tenemos a Manuelita, a él no le digo apodos porque él no lo merece. Por último, no se presentó Llega. ¿Y es? No, no. ¿Dónde te ves, Pepa, la cerdita? Hasta el rosado vio ahora. Yo solo oí que dijo que era la pura crema. ¿Y a usted se presenta? No, ya me presenté. No. Yo ya me presenté desde el principio. Vamos a nada más y nada menos que al hombre más policiado. Bueno, para soldar Llega. Bueno, para soldar Llega. Es que Juanito ha visto esto, mire. Por eso estaba diciendo yo. Él pensó que era de aquella. Era de soldador. Juanito no sabe. Bueno, entonces, amigos. Ahí estamos nuevamente en... Para serles más sinceros, mire, calle al embarcadero por aquí. En la caseta. Es la calle originalmente de la Barra de Santiago. Así mero es. Es la propia calle mapeada. La vuelta de la cabra, mi puñado. Quiero ver. ¿Quiénes vienen preparados? Yo vengo medio... Yo creo que he preparado todos todos. Ahí vienen. Perfecto. Los que traen herramientas. A los que les delegué que trajeran herramientas. ¿Va? Porque no todos les dije que trajeran. A mí no me trajeran. No. Solo le delegué a Juanito, me parece, y a don Manuel. ¿Qué vas a matar? Yo lo he ido todo. Entonces va a decir que por gusto traje mi martillo. ¿Trae usted? No, fue que lo durmiéramos. Yo después no tenía martillo. ¿Te durmiéramos? Trae más en vuelta. Con frío viene de martillo. ¿Qué vas a matar? Con frío viene de martillo. Ahí está. Acabar lo que yo les dije. Bueno. Bueno, le damos gracias también a la amiga Graciela Arriola. Quien gracias a ella. Gracias a la amiga Arriola. Y gracias a Diosito. Estamos acá en este lugar para hacer una obra encomendada. Así es. Gracias a la amiga Graciela. Graciela Arriola. Gracias a ella, Gracielita. Así es de que, ¿saben una cosa? Hace ratito por ahí, ya hace ratito, así que pedimos las disculpas, pero hemos estado bastante atrasaditos, pero nunca es tarde, ¿verdad? No. Ella se comunicó con Noemi para que comprara yo unas láminas, así que ella me entregó el dinero a mí y yo ya las fui a traer. Así que voy a pedir que las bajemos y las pongamos aquí. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Así es. Sí, los hombres. ¿Los mentados, los hombres? Los hombres. Pues ahí el día, primeramente, darle gracias a Dios por un nuevo día que nos han regalado. Y también darle la bienvenida a todos esos lindos amigos suscriptores que ya están viendo este video y que verán todos los que faltan. Y sobre todo, pues, agradecerle a la amiga Graciela Arriola por tener ese gran corazón y ayudar a estas personas que vamos a ir a visitar este día y tomarla bien, pues, mandarle esa bendición. Y yo sé que también ella está pasando por un momento muy difícil, pero... Mira algo. Tienes la voluntad de ayudar. Hasta agachadito lo traen. Pues así es, este, Carolina. Así es. También le agradecemos ahí a la amiga, le mandamos un saludo a la amiga María Aguilar, ¿verdad? Quien también es una persona que por ahí también, pues, está echando la mano para muchas cosas. Hay que enviar un saludo para ella, para su familia, para su esposo. Y a ella por siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Perfecto. También para la amiga Teresita por ahí también, que es una de las personas que también está pendiente por ahí. Y a todas esas niñas, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo a esas niñas que cuidan por ahí. Siempre hacen unos videos por ahí bien bonitos y ahí se los mandan a uno, ¿verdad? Así de que muchas gracias. Saludos. Para ellas, un abrazo fuerte para los hijos de Teresita, también unas grandes personas que siempre están ahí al pendiente del prójimo, ¿verdad? Así de que desde acá, de El Salvador y desde El Salvador Go, por acá les enviamos un fuerte abrazo a toda esa linda familia. Que Diosito les siga bendiciendo grandemente. Vamos ahí. También un saludo para la familia Corleto, hombre. ¡Saludos! Pedimos también por la pronta recuperación allí de la amiga Bessy, ¿verdad? Quien está, pues, un poquito más de salud, vaya, la, quirúrgica, quirúrgicamente. Sí, ahorita está como inventado reposo. Reposo. Los hijos de mi amiga Mirna y mi amiga Mirna siempre los pasan viendo, pasan viendo los videos, yo chistando, comiendo, yo chistando, pero saludos para ella, para mi amiga Mirna y todo. ¡Saluditos! 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 Por la salud también vamos a pedir ahí, verdad, las oraciones por la salud de la amiga Cipriana, quien ha estado un poco mal también, le cayó derrame, tenga un buen entendido. La Cipriana Landa Verde y el amigo Joel, pues, ahí también cuidando de ella. Así es, el Dios también, pues, pedida ahí también porque por la amiga Petra Herrero, pues, ella pasó una situación muy difícil con la cual creo que le está costando un poco recuperarse de eso, pero eso es que con la ayuda de Dios lo va a poder hacer. Hay muchas personas. Hay muchas, con la ayuda de Dios. Un saludito también al amigo el águila, que siempre mensajeamos casi a diario con él, y él me cuenta cómo, pues, la está pasando y yo le digo, pues, me duele mucho el saber cómo la pasa, pero le digo yo, pues, no hay más que agarrarlo de la mano de Dios, que es el único poder, y quién nos da y nos quita vida, amigo, así es de que, echemosle ganas, adelante. No hay que desmayar por nada de nada de lo que nos pase. Así es, don Manuel. Bueno, y también ahí por la salud, hay varias personas ahí que están sufriendo, pero la amiga enormita, ¿verdad?, quien, pues, la intervinieron ya hace rato en una operación también y creo que todavía, ¿verdad?, pues, está un poco mal de salud, pero pedimos adiósito ahí. El esposo, la amiga Irene. Pero yo le he puesto y le gano el día, que ya va a ver que van a estar bien. Yo le he puesto. Primeramente, Dios, eso es lo que esperamos. Les voy a pedir que me acompañen, ¿podrían? ¿Verdad? Sí. Ahí va. Esa moto, dos tiempos, es una de las motos más rápidas. De las propias Guaz. Ajá, esa moto sí. A mí me dio risa una vez. Sí, a ver. Ah, no les he contado esa historia, ¿verdad? ¿Historia? Cuando Simba se puso a hacer competencia con una cuatrimoto. Para la calle La Barra. ¿De veras? Viene así, como eran de la NS200, agarrame. Y como vio, la cuatrimoto, todo así. ¿Verdad? ¿Verdad? No, hombre, cuando fue a ver allá el motor, 250 era. ¿Verdad? Empiezo compitiendo. No más que esas son 250 en fuerza. Ah. En fuerza. Pero tiene una velocidad seria, imagen a la puerta. Dejemos a la vuelta, pero ya dejemos de cosas. Yo hablando de moto. Sigamos entonces. Les vamos a comentar ahí, referente a lo que es la lámina, son seis láminas las que ha donado la amiga Graciela Arriola. ¿Verdad? Perfecto, así mero es. ¿De la mejor? Sí. ¿De la mejor? Sí. Así es de que, por ahí estaba. ¿Dijeron jarana? No, no. ¿Dijeron jarana? ¿Cuántas vienen? ¿Cuatro? Seis. ¿Cuántas? Seis son. Media docena. ¿Pero por qué hicieron 26? ¿Por qué hicieron 26? ¿Por qué hicieron 26? ¡Ay, Dios mío! 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 Yo pensé que 26 quedamos la lengua. Vamos a mostrar, vea, por ahí la factura. Creo que quiero que me la saquen por ahí. Yo este día, yo lo admiro, maestro. Yo lo admiro, o sea. Cuentas claves de mis tablas largas. O sea, yo veo que... ¿Ves? O sea, que la de ahí, don Manuel, ahí está en el tablero ahí. Sí, una rosada. Y hace los mandados. O sea, y viene, y se va para cara sucia y saca la factura. Yo me admiro, fíjese. Y hubiera sido otra persona, ya le pone para la gasolina, va. Pero no, él es honrado. ¡Ay, que la vamos a mostrar, vea! ¡Rapito, qué caro! Yo no dije nada. No mencioné nombres. Un ratito te doy mi playstand. Tráigala este, don Manuel, por favor, ahí. Cuidado con el vehículo. ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando, pues? La parra. La parra, Tere. Va. ¿Hasta quién es, güey? Vamos a mostrarle por ahí cuánto se gastó, eh, Ricardo. Me lo voy a pegarle acá. ¿Qué es la ventaja? La ventaja de entrada. Sí. Algo importante. Porque esta es una marca que está registrada a nivel... Ahí donde entra y sale. No, no está registrada a nivel. Oiga lo que dice la cara. Sí, sí. Oiga bien. Espera, ya están hablando solitas, eh. A ver de qué están hablando. A nombre del señor Elías, ¿podemos mencionar la fecha? Sí. No. Bueno, la fecha es en el mes... Hasta ahí dejemos la fecha. Vamos, vamos, vamos. Directamente ahí al grano. Media docena de láminas. Canal, dice no. Xl. Ah, no. Xl. Oiga bien que cuesta este... En total, verdad, por todas las láminas le salió 53 dólares con 70. Más 60 tornillos. Oiga bien. Tornillos o golosos como ustedes lo conocen. Oiga bien. 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 Cuenta y seis dólares con 70 centavos. El papel no se lo cobraron. ¡Se te da el votor! Bueno, ahí estaba el gasto total que se hizo Para la compra de las láminas. les agradecemos a la amiga Graciela Riola mientras tanto vamos a ingresar a las instalaciones de la casita donde se van a instalar las láminas gracias a todos los amigos que están siempre pendientes de nosotros, saludos, bendiciones para ellos, vamos a ingresar le invitamos a que no se pierda el siguiente porque ahí vamos a estar hasta el siguiente muchachos